Darles, darles Dicen que me buscan pa' matarme, no van a poder, tengo gente para darles Darles, no perdonarles por cobarde, la gente que me sigue está dispuesta a rapaguearles Darles, dicen que me buscan pa' matarme, no van a poder, tengo gente para darles Darles, no perdonarles por cobarde, la gente que me sigue está dispuesta a rapaguearles Pa' tumbar me ocupan más que una jauría, dicen que me buscan si me ven todos los días Échense a correr y llámale a la policía, que el camino no es tan bueno como ustedes lo creían Suban el telón, llegaron los de la escena, sigan envidiosos que no más me causan pena La vida es un dilema, la calle es otro tema, les jale del chongo y hasta lloran como nenas No cuento con cholos, ya conocen a mi gente, si los que están contigo, no están contigo siempre Vaya que ya saben dónde me hallan, si no bajan por mí, porque les faltan agallas Si saben de dónde vengo, mejor corre, corre, ahí si me ven de frente, mejor ore, ore Se ha terminado esto, hemos ganado el juego, se les respira el miedo, mi gente va a abrir fuego Dicen que me buscan pa' matarme, no van a poder, tengo gente para darles No perdonarles por cobarde, la gente que me sigue está dispuesta a rapaguearles Dicen que me buscan pa' matarme, no van a poder, tengo gente para darles No perdonarles por cobarde, la gente que me sigue está dispuesta a rapaguearles Dicen que me buscan, a mí no me asustan, payasos de circo tú dejan los que se luzcan Ladran e insultan, como gente adulta, luego se preguntan por qué la vida es injusta Pa' mi puro cuento viejo como Blancanieves, cargan siete nanos pero ninguno la mueve Tú saca la nieve, píntate K9, que si por las moscas saque andar como se debe Estoy 397 loco en la 98, aquí puro perro firme te lo estoy 18 A mí no me espantan con publicaciones tontas, a ti se te nota que la envidia no soporta Y aunque se me acoplen con los putos que nos tiran, ninguno revira y yo ya los traigo en la mira Chinguen a su madre cada vez que yo respira, mientras por acá tranquilo ya los toparé en la gira Dicen que me buscan pa' matarme, no van a poder, tengo gente para darles No perdonarles por cobarde, la gente que me sigue está dispuesta a rafaguearles Dicen que me buscan pa' matarme, no van a poder, tengo gente para darles No perdonarles por cobarde, la gente que me sigue está dispuesta a rafaguearles Darles 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 Darles